¡Vámonos! ¡Muélvete! ¡Vámonos! ¡Órale, desgraciados! ¡Suéltenme! El trabajo sexual no es delito. Pero la trata de personas sí es delito. ¿Y ahora quién estoy tratando o qué? ¿A cuántas mujeres tenían trabajando aquí? Yo qué sé, yo nada más vengo a trabajar y no me meto en lo que no me importa. Estamos buscando a esta chava. Se llama Isabel. No la conozco, no la conozco. Creemos que anda por esta zona. Pues yo qué sé, yo no la he visto. ¿Segura? Porque si alguien está reteniendo a Isabel en contra de su voluntad, la podemos acusar de secuestrador o secuestradora. Yo no he visto a esa chencha mugrosa, ¿eh? Así es que a mí no me quieran embarrar en eso. Isabel hizo varias llamadas de un número desconocido, pero rastreamos por aquí. ¡No lo sé, búscalo! Licenciada, licenciada. Encontramos el celular. Estaba escondido en uno de los cuartos. ¿Lo reconoces? ¿Eh? Te estoy hablando. ¿Dónde está Isabel? ¿Dónde está? ¡Ey, aquí está! ¡Aquí está! Esa es ella. ¡Órale! ¡Está viva! ¡Una ambulancia! ¡Llama a una ambulancia! ¡Llama a una ambulancia! ¡Llama a una ambulancia! Necesito que me barren de... Unos momentos después... A tu tío Alejandro lo acusó de haber secuestrado a Gael. No. Y a mí me mandaron a una estación migratoria para deportar. ¿Y mi papá no hizo nada? Sí. Hizo lo que le pareció más justo en ese momento. No, no, no los conozco, señorita. No tengo ni la más remota idea de quiénes son, de verdad. Son agentes de la policía. Están detenidos, acusados de... Abuso de autoridad y secuestro. No sé qué es lo que tenga que ver conmigo, le repito. Le digo que no los conozco. No sé quiénes son. Pues fíjese que ellos la mencionaron en sus declaraciones. Ustedes, Silda López. ¿Sí? Le dicen la horita, ¿no? Mire, señorita, yo no sé qué es lo que hayan declarado esos tipos. Pero le repito que no los conozco. No tengo idea quién es sobre ellos. Pero seguramente a ella sí la reconoce. Entonces, ¿de eso se trata? Es una venganza de esa estúpida malnacida. No, 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 no. Esto no es ninguna venganza. Fíjese que estuvimos investigando su taller y ya sabemos que contrata mujeres indocumentadas y las explota laboralmente. No sé, mi hijita. Eso sí que no se lo voy a permitir. A mí nadie me va a probar nada de eso. ¿Es que yo? ¡Nadie! Tenemos el testimonio de Isabel. Tenemos el testimonio de los policías a los que usted sobornó. Y tenemos el testimonio de todas las mujeres que trabajan aquí. Eso no es verdad. No es cierto. ¡No! Isabel López, queda usted detenida por los delitos de soborno a la autoridad y trata de personas con fines de explotación laboral. ¡Auxilio, suélteme! ¡No, me lastiman! ¡No! ¡Llévesela! ¡No! ¡Te vas a acordar de mí! ¡Llévesela! ¡No saben con quién te estás metiendo! ¡Imbécil! ¡Auxilio, ayúdenme! ¡Suélteme, suélteme, animales! ¡No saben con quién se están metiendo! ¡No tienen ni idea! ¿Qué hacen ustedes? ¡Hablan idiotas! ¡Locas! ¡Se van a quedar sin chapa! ¡Van a ver! Estuve varios meses en la estación migratoria. No me deportaron porque la licenciada Erika estuvo todo el tiempo ayudándome con el trámite para poder obtener la nacionalidad.